Engaña. Llega el momento que te dicen que tu marido, que no sé qué, que no sé. Mira a mi Pepe. Espérate que le vamos a atacar. Es que se te vea el viento ahí, eh. Mi Pepe. Mi Pepe que se murió y también me dejó engañar. Yo lo he pasado muy mal, muy malamente. Pero bueno, aquellas cosas. ¿Tú te acuerdas de aquello que yo te canté cuando mi marido me hacía eso de pelar la papa? Pelar la papa, qué raro, ¿no? Y dale las plumas para comértelas después, anda que tú también, cuqui. Pelar, qué raro, qué raro. te voy a contar que me pelaba la paga vamos, que me hacía la corte él era de mucha nobleza y entonces de aquellos de la corte y se acordaba que me cantaba que me cantaba mi marido vamos a ver aire, aire que me cantaba tenemos alféime aire, aire, que te quiero aire ya no se acordáis se los voy a cantar porque ustedes su nombre estéis aquí llega una restacada buenas tardes, nena tira esto que es muy malo uy, que horror va a cantar te lo pierda de lo que me cantaba mi marita grave tu nombre en mi bar acá me hice por ti marinero para cruzar esos mares ay, que horror de tu cuerpo y de tu pie que me meo todo y él me lo cantaba y se creía que yo no me iba a hacer caso de aquello pero mira como una ola tu amor llegó a mi vida me arrampló como una ola de fuerza desmedida de espuma blanca y rumo de caracola como una ola y yo quedé prendido en tus encantos sin escuchar las voces en el viento ay, como una ola tu amor creció tu amor creció ay, como una ola ay, como una ola por la ay, como una ola con tu amor creció